Porque casi una personita ¿Yo qué? Casi una personita, mis fichas Les cuento la historia y tú les cuentas La historia es la siguiente, miren chicos No cuentes lo del restaurante Llegamos al casino Y decido apostar 25 dólares Así es Aposté 25 dólares, lo convertí en 50, de 50 a 100 De 100, 200, 200, 400, de 400, 800 Y al final me quedé con... ¡Mentira! ¿Qué? En la primera perdiste O sea, dice el dicho Que si no tienes suerte En el amor Tienes suerte en el azar Pero yo no tengo... O sea, si tienes suerte en el amor No tienes suerte en el azar Y entonces me dijeron, yo no tengo suerte en el amor Debería ser bueno en el azar Ah, eso ya reclámale a quien lo dijo A quien lo dio ¿Dónde chucha pongo mi demanda? Mi denuncia Así que si ella no tiene suerte en el amor Ni en el azar Ya pues ya es tu tema Yo y ella ya no... No tenemos nada que ver tocarte Y yo y el resto del mundo A la mierda ¿Cómo que tocarte yo? Pero es verdad Pero es verdad O estoy equivocada A su que lento dice Tócate yo Dijo chat Listo Gol para tocar Gol, 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 gol ¿Qué dice? Bromita Esta es una indirecta ¿Indirecta? Uy, así no Ese tipo de indirectas no las capto la verdad Bueno Oye, pero ¿qué? Yo estoy contando que es cierto Porque yo es mi tercera vez que vengo aquí a Las Vegas Vale Y no gano pues ¿Por qué no ganas? Porque no apuesto No